¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. La verdad que un día de alegría, tenemos visita. Lo tenemos al Chango Espachú, que además de ser un artista de primerísimo nivel, a nosotros nos pone muy contentos de que esté acá. Bienvenido a Salto por segunda vez. Por segunda vez a Salto. Y a todo el trabajo que ha hecho el equipo de la provincia de Buenos Aires por hacer posible esto. Así que a nosotros nos ven todos los días. El protagonista es él. Gracias por estar acá. Bienvenido y a disposición. Bueno. Bueno, Chango Espachú, ¿cómo se siente entonces de estar en nuestra ciudad? Súper bien, gracias. Gracias por el recibimiento. Estoy muy feliz de formar parte del ciclo. De acercarse a la gente. Y con escenarios menos ostentosos, más pequeños, más próximos. Que a su vez, un gran escenario por ahí se puede dividir en 10 escenarios pequeños y llegar a mayor cantidad de gente, a pequeños lugares, pequeñas localidades. Y me encanta. Estoy, me siento muy, muy feliz de formar parte de ese proyecto. Pero por sobre todas las cosas también, me ha llamado mucho la atención hablando con la gente de cultura de acá, de Salto. De que no sabía de que Salto era tan, una usina de tanta música, de tanta cultura. A veces uno pasa por la ruta y ve un pueblo pequeño y dicen, bueno, no, la actividad estará en otras ciudades con más nombre dentro de la provincia de Buenos Aires. Por ahí dentro del circuito como que no se habla tanto de Salto. Pero hoy en una tarde muy relajada me enteré de todos los proyectos de orquestas, de grupos, de escuelas de música, de teatro, de danzas, de peñas, de proyectos de contención, de escucha, de acompañamiento. Y me impactó. Y la verdad que me dieron muchas ganas de venir a visitarlos y poder dar una charla en la escuela de música. Si bien recién empezó el programa Recreo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves que se está desarrollando? Esas herramientas estén al alcance de la gente, pero también la gente tiene que saber qué hacer con esas herramientas. No alcanza de que venga solamente el proyecto o el programa, sino que de alguna manera las comunidades se organicen y si no aprendan a organizarse como para sacar mucho más proyectos de esas herramientas. En el sentido de que, bueno, por lo que veo, yo Salto está bien organizado y le va a sacar mucho más proyectos, pero hay un montón de otras comunidades en donde seguramente llegarán con el proyecto y está totalmente desmantelado todo y desarticulado. Y ahí el trabajo es diferente. Entonces, que el programa tenga la capacidad de poder visualizar en donde hay más necesidad de elaborar ese funcionamiento comunitario y de poder organizarse un poco más.